¿Qué es lo más difícil que te has encontrado tú en una conferencia? Bueno, cuando llevas 20 años en este mundo... ¿Qué es lo peor que te ha pasado? ¿Tiene que haber algo? Yo creo que hay, a veces, la situación de que la gente cuando llegas no está receptiva y eso es muy habitual porque muchas veces las empresas te llaman cuando tienen problemas, cuando ha habido un ERE, cuando están perdiendo dinero. Entonces, en esos momentos muchas veces el público acude porque les convoca a la empresa y de momento cuando piensan que va a haber un conferenciante de motivación o de liderazgo piensan, ya me vienen a comer el coco. Y es justamente lo contrario. Nuestros mensajes lo que pretenden es ayudar en los momentos difíciles y celebrar en los momentos buenos. ¿Esto de la motivación está bien visto o hay diferentes puntos de revista? Lo digo porque hay gente que dice que la motivación es excelente y otros dicen que estos son noven de burras. ¿Cómo demostramos que no somos ven de burras? Yo creo que no hay otra forma de demostrarlo que con rigor. Yo por eso soy muy escéptico del mundo de la motivación cuando solamente es sufle. Llamamos sufle en el mundo de las conferencias cuando algo es ¡guau! Gritar, levantaros, gritar conmigo, vamos a conseguir lo que sea. Pero eso dura cinco minutos. Yo quiero que el lunes cuando estén solos ellos en la calle directivo o comercial tengan herramientas que han conseguido en esa conferencia para que su trabajo sea más sencillo y les satisfaga más. Y además esto trasciende en el tiempo porque me han contado que en alguna ocasión en un avión o en algún otro sitio te ha reconocido alguien y te ha dicho, te ha enseñado la tabla y te ha dicho, mire, esto lo apunté yo, una frase suya hace siete años y la llevo aquí. Eso debe emocionar. Eso es lo más motivante del mundo, ¿no? Eso sí que te motiva a ti. Eso sí que... No hay dinero para pagar eso, ¿no? Y además cuando honestamente te importa a la gente, como he dicho hace un momento, que alguien te pare y lo de menos es que se acuerde de tu nombre o tal, eso ya es el ego. Pero que te diga que les has ayudado con su pareja, que les has ayudado con sus hijos, que les has ayudado con su equipo comercial o con su equipo de trabajo, me parece el mayor pago emocional que puede haber, el salario emocional que puede haber. Porque al fin y al cabo los seres humanos estamos para ayudarnos unos a otros. Totalmente. Y eso deberíamos tenerlo claro. Y sabes que uno, el padre de la psicología positiva, Martin Seliman, dice que hay tres cosas imprescindibles para ser feliz. Ser generoso, ser cariñoso y ser agradecido, ¿no? Entonces cuando ves que tu actividad ayuda, eso es la leche. Eso es la leche. ¿Y cuáles son las conferencias? ¿Ya tienes más o menos las que son? ¿Tienes previsto hacer alguna más, ampliar el catálogo? Sí, estamos permanentemente innovando. Permanentemente, pero contenidos. Sí, sí, contenidos. Yo leo, como toca, yo estudio, yo voy a ver a los mejores, intento en Estados Unidos siempre que puedo, pues a Tal Ben Sahar, a Martin Seliman, a Richard Boyatzis. Y cuando oyes a cualquiera de esas personas, siempre se te encienden lucecitas que te inspiran a esto hay que tocarlo, esto hay que meterlo en lo tal. Yo, por ejemplo, hace ocho o diez años no hablaba jamás de amor en un mundo empresarial, no hablaba de agradecimiento y ahora hablo todos los días que puedo de agradecimiento, de amor, porque son esas cosas que te llenan el alma y que te hacen después ser mejor directivo, mejor persona. Y yo he conocido a buenos directivos que no eran buenas personas, pero los excelentes directivos siempre son excelentes personas. Lo que sí está claro es que este conocimiento no te llega por iluminación del Espíritu Santo ni mucho menos. Esto es a base de currar, currar, currar y currar, no hay otra. Sí, sí. Hay gente que tiene una capacidad de comunicación especial, hay gente que tiene un humor especial, pero al final, cuando llevas veinte años en este mundo, es a base de trabajo, trabajo y trabajo, acompañado de otras muchas cosas, pero el trabajo está siempre detrás. Pues fíjate, Luis, estamos aquí en el Wissing Center, yo eventeo, tú eventeas. Sí, tengo la suerte de que hace ya un par de años he colaborado con Eventea en alguno de sus clientes y es un placer trabajar con ellos. Pues fíjate, Luis, para despedirnos, aquí tienes una cámara para que te dirijas a ella y cuentes lo que tú quieras durante medio minuto, lo que te apetezca, lo que te haga feliz o lo que consideres que debemos escuchar. Muy bien, eso me lo has puesto muy fácil. Yo hay varias frases que son las que yo pongo en los controportados de mis libros y son como mis guías, mi faro. Una de ellas es, pon todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma en todo lo que hagas, hasta las cosas más sencillas. Eso es el secreto de una vida plena. Y hay otra de esas frases que son como lapidarias de Luis Galindo, que solo hay dos formas de vivir la vida, o vivir la compasión o vivir la compasión. Pues muchísimas gracias, Luis, encantado. Vamos a seguir Eventeando y a disfrutar. Venga, un placer.